Te voy a sorprender porque no traje una gran mujer de la historia, traje cinco. ¡Fua! Es un super martes de grosas. Vení a gustar el super miércoles, no sé cuánto más, de las tarjetas y eso. Bueno, es como una gran promoción de super martes. Porque como habíamos hablado ayer, el 21 de marzo, o sea, ayer, se celebró el Día Mundial de la Poesía, fecha que busca resaltar como la creatividad, la innovación y la diversidad lingüística. Y es un día también para fomentar su enseñanza y apoyar a los, las, les artistas. En este caso, si hablamos de grosas, contar, hablar un poco de mujeres que hayan dedicado su vida a la poesía. En la literatura, como en la mayoría de los campos artísticos, existe una gran diferencia en cuanto a cantidad de obras publicadas por hombres y por mujeres. No porque haya habido pocas o malas escritoras, sino porque no tienen el mismo prestigio, o incluso muchas en una época se veían obligadas como a firmar bajo un seudónimo para ocultar su género y generar así más ventas, o generar el poder publicar. Lo cierto es que a lo largo de la historia, la literatura fue una de las primeras vías de expresión para algunas mujeres, mientras el hombre salía a conquistar el mundo, la mujer escribía, se podría decir entre comillas, sobre lo suyo. Por eso hoy voy a contar, voy a hablar o mencionar cinco mujeres que se dedicaron a la poesía. A ver... La primera, número uno, única de únicas, es Alfonsina Storni. Considerada una de las mejores escritoras del país, Alfonsina fue una poetisa postmoderna, escritora y periodista. Y, por ejemplo, dentro de sus obras más destacadas, se encuentran El dulce daño, Alma desnuda, Frente al mar, Poemas de amor y El amor del mundo. Colaboró en varias revistas, como Nosotros, y en diarios de Buenos Aires, como Crítica y La Nación, bajo el seudónimo Tao Lao. Eso, cualquier cosa que hayan leído así, era Alfonsina Storni. También defendió el derecho de la mujer al voto, y criticó a través de sus artículos de prensa los estereotipos de género. Vivió en permanente conflicto con su sexo y las limitaciones sociales que sufría. Y la poesía de Storni es amorosa, pero también es feminista y de vanguardia para la época, buscando una reivindicación de la libertad femenina. Para nombrar alguno de sus premios o alguno de sus logros, en 1920 ganó el primer Premio Municipal de Poesía y el segundo Premio Nacional de Literatura por su obra Languidez. Podría leer un poema, pero es el que leí ayer, justamente, que se llama Tú me quieres blanca, así que no lo voy a hacer porque no voy a estar todos los días leyendo la obra de la misma. Así que pueden verlo mañana, pueden verlo cuando termine este programa o mañana o cuando deseen, en arroba notencomanapeli.lf en Instagram. Ahí van a encontrar el poema leído por la voz de Carcho. Así es. También está Gioconda Belli, que es una poetisa y escritora nicaragüense, de la cual no se puede como desarticular o desligar su activismo y la lucha feminista de lo que es su arte. Durante la dictadura, del general Somoza debió abandonar el país para no ser encarcelada y más tarde se unió al Frente Sindicalista de Liberación Nacional, al igual que otros tantos intelectuales de la época. Esto la llevó a participar de una larga serie de actividades clandestinas que comprendían desde la entrega de correspondencia hasta el transporte de armas. Su producción literaria incluye poesías, novelas también y también hay hasta cuentos infantiles. Recibió el premio de poesía Mariano Gil por su obra Sobre la grama y algunos de sus poemas más conocidos son 8 de marzo y Dios me hizo mujer, también Huellas. Por ejemplo, hay una parte de un poema de ella que se titula Nueva tesis feminista que dice ¿Cómo decirte hombre que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Hay tanto nuevo que aprender y es mucho más extenso pero no me quiero ir por las ramas pero sí para esto de que no se paraba para nada, no un poco sino para nada, su militancia de lo que escribía. Otra poetisa fue Rosario Castellanos. Fue una escritora y diplomática mexicana, estudió filosofía en su país y en España y también se dedicó a la enseñanza. A lo largo de su vida escribió poemarios, novelas, ensayos, textos periodísticos y obras de teatro donde el eje de su obra fue la defensa de los derechos de la mujer y la desigualdad entre aborígenes y hombres blancos. Por otro lado también luchó contra la discriminación sexual y la segregación social y racial. Murió a los 49 años en un accidente doméstico y su legado incluye los poemarios Apuntes para una declaración de fe y Poesía no eres tú. La cuarta, si no me equivoco en esta lista de poetizas, es Alejandra Pizarnik que no la íbamos a dejar afuera. Obviamente. Su inconformidad con el lenguaje para explicar y definir lo que ella sentía hizo que su obra fuese como intensa y particular. Para Pizarnik el lenguaje no llegaba a expresar el mundo y el mundo no llegaba a expresar nuestros deseos más profundos. La muerte, el sexo, la infancia y sus conflictos con la feminidad son los temas más frecuentes en sus obras y en consecuencia de una vida rodeada de tragedias como las muertes de sus familiares por el fascismo y el estalinismo también marcan un poco su poesía. Su obra o toda su carrera se podría decir fue transgresora y también bastante innovadora porque utilizaba metáforas e imágenes que no eran recurrentes para la época. Por último, la última poetisa que va a ser mencionada en este Grosas es Elvira Sastres, una poeta española que con solo 26 años, esta poetisa escribió 6 libros y tradujo otros 7. Y, perdón, no tiene 26 años, tiene 30 años, me equivoqué. Elvira comenzó a escribir sus poemas en un blog esto ya es más viniendo a la actualidad y también en sus redes sociales lo que permitió que llegara, por ejemplo, a nuestro país, a América y que consiguiese cierta popularidad antes de publicar su primer libro, su primer poemario. La poesía parecía este género intocable al que solo podían acceder los tocados por la varita de la mejor inspiración. Ahora todas las puertas están abiertas y nadie tiene la llave. Eso explicó la joven en una entrevista en referencia a la difusión de sus obras gracias a internet. Y para ella, la poesía es indispensable para generar empatía entre las mujeres y transformar la realidad. Algunos de los temas más recurrentes en sus obras son El amor, el desamor, el deseo y la valentía. Y su poemario, Ovaluarte, es uno de los libros más vendidos de poesía en España.